Hola que tal amigas, amigos, amigues, bienvenidos una vez más y como cada viernes a su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia, Galileo, aquí en Estudio B. Yo soy Manuel González Vargas y hoy tenemos un programa variado, mis el año, con temas científicos. Vamos a estar hablando sobre una nueva forma de estudiar a los huracanes, también sobre la reconstrucción inédita de un mamut lanudo y además vamos a hablar también de si dos galaxias pueden abrazarse entre sí. Así que acompáñenos, bienvenidos. Para empezar este programa de Galileo hoy vamos a hablar del clima y es que un nuevo estudio sugiere que los rayos cósmicos pueden ofrecer a los científicos otra forma de rastrear y estudiar tornados violentos y otros fenómenos meteorológicos severos. Al combinar datos meteorológicos locales con complejas simulaciones astrofísicas, los investigadores exploraron si un dispositivo que normalmente detecta partículas de alta energía llamadas muones podría usarse para medir de forma remota las tormentas supercelulares que producen tornados. La instrumentación convencional para rastrear tornados se basa en mediciones realizadas con tecnologías como drones o globos meteorológicos, pero esos métodos a menudo requieren que los humanos se acerquen peligrosamente a la trayectoria de una tormenta que se aproxima. Sin embargo, al estudiar cómo estas tormentas afectan a los muones, que son más pesados que los electrones y viajan a través de la materia casi a la velocidad de la luz, estos hallazgos pueden actuar como otra herramienta para que los científicos obtengan una imagen más precisa de las condiciones climáticas subyacentes. La investigación sale del Centro de Cosmología y Física de Astropartículas de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos. En comparación con otras partículas cósmicas, los muones tienen muchas aplicaciones únicas en el mundo real, incluida la ayuda a los científicos para observar el interior de objetos grandes y densos como las pirámides o detectar material nuclear muy peligroso. Ahora, las simulaciones de los autores del artículo implican que las tormentas eléctricas supercelulares causan cambios muy leves en el número, la dirección y la intensidad de estas partículas. Para determinar esto, los investigadores aplicaron un modelo de nubes tridimensional que podría dar cuenta de múltiples variables, incluido el viento, la temperatura potencial, la lluvia, la nieve y el granizo. Luego, utilizando las observaciones atmosféricas obtenidas de la supercelula de 2011 que pasó por Reno, en Oklahoma, y generó un brote de tornados, aplicaron esta información para medir las variaciones en la presión del aire en la región alrededor de una tormenta simulada en un lapso de una hora. En general, sus resultados encontraron que los muones se ven efectivamente afectados por el campo de presión dentro de los tornados, aunque se necesitan más investigaciones para aprender más sobre este proceso. En términos de qué tan bien podría funcionar en el campo, el concepto especialmente es atractivo, ya que utilizar muones para predecir y analizar patrones climáticos futuros, también significaría que los científicos no necesariamente tendrían que tratar de colocar instrumentos muy cerca de un tornado para obtener estas mediciones de presión. Para nuestro segundo tema aquí en Galileo, nos vamos a preguntar si las galaxias pueden abrazarse entre sí, y es que el telescopio espacial James Webb ha captado un par de galaxias entrelazadas que brillan en el infrarrojo. El observatorio operado por la NASA y la Agencia Espacial Europea fotografió las dos galaxias a 326 millones de años luz de distancia, rodeadas por una neblina azul de estrellas y de gas. Un año luz, recordamos, equivale a 9.4 mil millones de kilómetros. Las imágenes publicadas la semana pasada marcan el segundo aniversario de las operaciones científicas del WEF. Las galaxias vecinas, apodadas pingüino y huevo, llevan enredadas decenas de millones de años, según la NASA. Según la Agencia Espacial, acabarán fusionándose en una sola galaxia, y la misma interacción se producirá entre nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda dentro de 4 mil millones de años. Considerado el sucesor del envejecido telescopio espacial Hubble, el James Webb es el mayor y más potente observatorio astronómico jamás lanzado. Despegó en 2021 y se sometió a seis meses de puestas en marcha, antes de que se publicaran sus primeras imágenes oficiales en julio de 2022. Está situado, recordemos, a 1.6 millones de kilómetros de la Tierra. En tan solo dos años, el James Webb ha transformado nuestra visión del universo y además nos ha permitido ver más allá de lo que imaginábamos y también soñábamos. Para nuestro tercer tema vamos a regresar a la Tierra y es que aquí también tenemos todavía varios misterios por descubrir. Por ejemplo, el misterio de la ballena picuda de Bajamonde. Esta es la ballena más inusual del mundo y nunca se ha documentado un avistamiento de esta especie con vida. Nadie sabe cuántas son, qué comen, ni tan siquiera dónde viven en la vasta extensión del sur del océano pacífico. Sin embargo, los científicos en Nueva Zelanda creen que podrían haber conseguido una pista. La agencia de conservación del país dijo en los últimos días que se cree que una criatura varada este mes en una playa de la isla sur era una ballena picuda de Bajamonde, también llamada Sifio de Traverse. El animal de cinco metros de largo fue identificado por sus colores y la forma de su cráneo, picos y dientes, después de quedar varado en la playa de Otago. Sabemos muy poco, prácticamente nada sobre esta especie, explicó Hannah Hendricks, la asesora técnica marina del Departamento de Conservación a la Associated Press. Esto, añadió, va a llevar a una ciencia increíble e información de primera mano. Si se confirma que el cetáceo es un ejemplar de la esquiva ballena picuda de Bajamonde, sería el primer ejemplar encontrado en un estado que permite a los científicos diseccionarlo y ubicar la relación de la ballena con los otros ejemplares encontrados, así como descubrir qué come y quizás alguna pista sobre dónde vive. Solo se han documentado otras seis ballenas de esta especie y las que se han encontrado intactas en la isla norte de Nueva Zelanda fueron enterradas antes de que pruebas de ADN pudieran verificar su identificación, lo que frustró las posibilidades de investigarlas. En esta ocasión, la ballena varada fue trasladada con rapidez a un almacén refrigerado y los investigadores trabajarán con las comunidades indígenas maori iwi para planificar su estudio. Los pueblos indígenas neozelandeses consideran a las ballenas como un taonga, un tesoro sagrado de importancia cultural. En abril, los líderes indígenas del pacífico firmaron un tratado que reconoce a las ballenas como personas legales, aunque esa declaración no se refleja en las leyes de las naciones que participaron. En este momento no se sabe nada sobre el hábitat de estas ballenas picudas. Las criaturas se sumergen a una gran profundidad para buscar comida y es probable que emerjan tan poco que resulta imposible situar su ubicación de forma más concreta que el sur del océano pacífico, donde están algunas de las fosas oceánicas más profundas del planeta. La agencia de conservación dijo que las pruebas genéticas para confirmar la identificación de la ballena podrían todavía tardar meses. Ya tomó muchos años y un esfuerzo monumental de investigadores y población local identificar a estos mamíferos increíblemente crípticos. El nuevo descubrimiento hace preguntarse a los científicos cuántos ejemplares hay en el océano profundo y cómo viven. Los investigadores que estudian el mamífero no pudieron confirmar si la especie se había extinguido, pero en 2010 por ejemplo dos ejemplares enteros, ambos muertos, aparecieron varados en una playa de Nueva Zelanda, confundidos en un principio por uno de los 13 tipos de ballenas picudas más frecuentes en este país, las muestras revelaron después de enterrarlas que pertenecían a esta enigmática especie. Nueva Zelanda es un lugar frecuente de varado de ballenas, con más de 5 mil incidentes registrados desde 1840, según el departamento de conservación. Para nuestro cuarto tema, hoy vamos a irnos ahora a la atmósfera de la Tierra y un poquito más allá, porque un cohete de SpaceX falló por primera vez en casi una década, dejando los satélites de internet de la empresa en una órbita tan baja que acabarán cayéndose a través de la atmósfera e incendiándose. El cohete Falcon 9 despegó de California la semana anterior, transportando 20 satélites de Starlink. Tras algunos minutos de vuelo, el motor de la etapa superior falló. El viernes, SpaceX culpó el incidente a una fuga de oxígeno líquido. La empresa dijo que los controladores de vuelo lograron hacer contacto con la mitad de los satélites e intentaron impulsarlos hacia una órbita más alta utilizando propulsores de iones a bordo. Sin embargo, dado que el extremo inferior de su órbita estaba tan solo a 135 kilómetros por encima de la Tierra, menos de la mitad de lo que pretendían, es poco probable que su máximo impulso disponible sea suficiente para elevar con éxito estos satélites. SpaceX dijo que los satélites volverían a entrar en la atmósfera y se incendiarían, pero no indicó cuándo podrían descender. Más de 6.000 satélites de Starlink en órbita proporcionan actualmente el servicio de internet a clientes en algunos de los rincones más remotos del mundo. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que el problema debe resolverse antes de que los cohetes Falcon puedan volar de nuevo. De momento, no se sabe si el accidente influiría en los próximos vuelos tripulados de SpaceX ni cómo lo haría. El 31 de julio está programado un vuelo espacial para multimillonarios desde Florida, con planes para la primera caminata espacial privada, seguida a mediados de agosto por un vuelo de astronautas hacia la Estación Espacial Internacional realizado por la NASA. El empresario de la tecnología que dirigió el vuelo privado, Jared Isaacman, dijo el viernes que el Falcon 9 de SpaceX tiene un historial increíble, entre comillas, así como un sistema de escape de emergencia. El último lanzamiento fallido ocurrió en 2015, en un viaje de carga a la Estación Espacial. Otro cohete explotó al año siguiente mientras era sometido a pruebas en la Tierra. Elon Musk, el fundador de SpaceX, dijo que el alto índice de vuelos hará más fácil que se identifique y corrijan este tipo de problemas. Para cerrar este programa de Galileo vamos a volver al mundo animal, y es que un equipo internacional ha reunido el genoma y las estructuras cromosómicas en 3D de un mamut lanudo de 52 mil años de antigüedad, la primera vez que se ha logrado con una muestra de ADN antiguo. Los cromosomas fosilizados, que son alrededor de un millón de veces más largos que la mayoría de los fragmentos de ADN antiguos, proporcionan información sobre cómo se organizaba el genoma del mamut dentro de sus células vivas, y qué genes estaban activos dentro del tejido de piel del que se extrajo el ADN. Este nivel sin precedentes de detalle estructural se mantuvo porque el mamut se sometió a un proceso de liofilización poco después de morir, lo que significó que su ADN se conservó en un estado similar al del vidrio. Los resultados se presentan en la revista Cell. Se trata, dijeron los autores del Centro de Arquitectura Genómica del Baylor College of Medicine, de un nuevo tipo de fósil y su escala eclipsa a la de los fragmentos de ADN antiguos individuales, una secuencia un millón de veces mayor. También es la primera vez que se determina un cariotipo de cualquier tipo para una muestra antigua. Conocer la arquitectura tridimensional de un genoma proporciona mucha información adicional más allá de su secuencia, pero la mayoría de los especímenes de ADN antiguos consisten en fragmentos de ADN muy pequeños y desordenados. Basándose en el trabajo de mapeo de la estructura tridimensional del genoma humano, los autores pensaron que si se pudiera encontrar la muestra de ADN antiguo correcta, una con la organización tridimensional de los fragmentos aún intacta, sería posible utilizar las mismas estrategias para ensamblar genomas antiguos. Los investigadores analizaron docenas de muestras a lo largo de 5 años antes de llegar a un mamut lanudo inusualmente bien conservado que fue excavado en el noreste de Siberia en 2018. Creen que se heliofilizó espontáneamente poco después de su muerte, pues la arquitectura nuclear en una muestra deshidratada puede sobrevivir durante un periodo de tiempo increíblemente largo. Para reconstruir la arquitectura genómica del mamut, los investigadores extrajeron ADN de una muestra de piel tomada detrás de la oreja del mamut. Utilizaron un método llamado HIC que les permite detectar qué secciones de ADN es probable que estén en proximidad espacial cercana e interactúen entre sí en su estado natural en el núcleo. Los autores dijeron, y lo cito, imaginen que tienen un rompecabezas de 3 mil millones de piezas, pero no tienes la imagen del rompecabezas final a partir de la cual trabajar. Este método entonces permite tener una aproximación de esa imagen antes de empezar a unir las piezas del rompecabezas. Luego, los científicos combinaron la información física del análisis HIC con la secuenciación de ADN para identificar las secciones que interactúan y crear un mapa ordenado del genoma del mamut, utilizando los genomas de los elefantes actuales como su plantilla. El análisis reveló que los mamuts lanudos tenían 28 cromosomas, la misma cantidad que los elefantes asiáticos y africanos actuales. Sorprendentemente, los cromosomas fosilizados de mamut también conservaron una gran cantidad de integridad física y detalle, incluidos los bucles a escala nanométrica que ponen en contacto los factores de transcripción con los genes que controlan. Las células de la piel del mamut tenían patrones de activación genética distintos en comparación con las células de la piel de su pariente más cercano, el elefante asiático, incluidos los genes potencialmente relacionados con su lanudez y la tolerancia al frío. Por primera vez, entonces, tenemos un tejido de mamut lanudo para el que sabemos aproximadamente qué genes estaban activados y cuáles no. Esto es un tipo de datos extraordinario y es la primera medida de la actividad genética específica de las células de los genes en cualquier muestra de ADN antiguo. Aunque el método utilizado en este estudio se basa en fósiles excepcionalmente bien conservados, los investigadores son optimistas respecto de que podrían utilizarse para estudiar otros especímenes de ADN antiguos, desde mamuts hasta momias egipcias, así como especímenes de museos conservados más recientemente. Con este tema relacionado con los mamuts, uno de los animales antiguos más populares en esta época, despedimos la emisión de este programa y le agradecemos a usted por acompañarnos una semana más. Recuerde que los viernes a las 4 de la tarde tiempo del Centro de México estrenamos un nuevo episodio de Galileo. Yo le agradezco por estar con nosotros este viernes y por seguirnos acompañando. Ojalá nos deje su like si le gustó el programa o sus comentarios. ¿Qué le gustaría ver en los próximos programas o qué invitado le gustaría que trajéramos? Además, si se suscribe a Estudio B estaría genial porque estamos a punto de alcanzar los 100 mil suscriptores. Mientras tanto, yo lo dejo, soy Manuel González Vargas y esto fue y seguirá siendo Galileo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.